Hola bebé, ¿cómo has estado? Quiero decirte por medio de esta canción que de ti siempre estaré enamorado También quiero decirte que eres lo mejor que me ha pasado Me pediste que ya nunca más ande drogado Te doy las gracias por todos esos consejos que me has brindado Somos novios y a la vez los mejores amigos Si tú nunca me fallas siempre estaré contigo ¿Recuerdas esa noche cuando hice una promesa? Que yo nunca iba a drogarme y no enamorarme de nadie más que solo de ti Mi nena, mi bebé, mi princesa Me encanta besarte cuando tus labios tienen labial sabor a fresa Yo nunca pienso romper esa promesa porque en verdad te amo Bellos momentos, cada cosa es especial como caminar juntos de la mano Para ti, esta canción es solo para ti Porque contigo soy feliz Me enamoré de ti desde el primer día en que te vi Tienes que aceptarlo, tú eres para mí Para ti, esta canción es solo para ti Porque contigo soy feliz Me enamoré de ti desde el primer día en que te vi Tienes que aceptarlo, tú eres para mí Fue un 3 de enero cuando me dijiste si acepto ser tu novia porque en verdad te quiero Desde ese día le diste más inspiración a este rapero Tuvimos problemas como toda pareja Nada más te veo y mi mente se apendeja Discúlpame por mi vocabulario Soy así porque soy de barrio Sé que no somos la pareja perfecta Pues a veces discutimos Yo te amo, tú me amas Tantas cosas hermosas que nos decimos Yo sé que tus padres no quieren que estemos juntos Pero yo a ti te quiero, a ti y a nadie más Y eso es el punto Nuestro amor de chocolate Tú y yo juntos por siempre Eso sí me late Para ti Esta canción es solo para ti Porque contigo soy feliz Me enamoré de ti desde el primer día en que te vi Tienes que aceptarlo, tú eres para mí Para ti Esta canción es solo para ti Porque contigo soy feliz Me enamoré de ti desde el primer día en que te vi Tienes que aceptarlo, tú eres para mí Solo para mí Tienes que aceptarlo, tú eres para mí Gracias por ver el video